...allá en su taller, para el chamaco enamorado y también para la diseñadora de parte de Tomás Molina, el tema nos dice y suena de esta manera jóvenes, buenos días Llegó la reina Con Nelson Pinedo, perdón, este nada más es Nelson Pinedo No lo acompaña la matancera, pero llegue el tema, dice Yaré La mujer que yo adoraba se fue y me abandonó Y está para Yare, dice Ahí está para Luis Lanzo, buenos días Yo sufrí, como yo lloré Cuando la vi, que se marquió Pero antes de irse le dije, tú a mí vas a volver Y se echó a reír, sin compasión Y tal como se lo dije, así fue que sucedió Y sus saludos para el Caifán, para la voz, para Freddy Reina, el pequeño Mateo Y también para Campanita Y para la ronderita, este es parte del Dracul Ahí va El tema se llama Yare Y especialmente este tema para mi carnalito Tomás Molina, hasta su taller Y para la diseñadora, y también para el pinche chamaco enamorado Dice Suena y dice así Se me fue Yare La mujer que yo adoraba se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré Cuando la vi, que se marquió Pero antes de irse le dije, tú a mí vas a volver Y se echó a reír, sin compasión Y tal como se lo dije, así fue que sucedió Con eso le voy a poner a Despacito Tuntún, pero en Guaracha Se lo dije así A que vaya agarrando en la onda y empiece a rumbear con pura Guaracha Despacito Tuntún para Munez, Susana y sus caderas Que fue mi amiga Leti, la rojerita, buenos días No había otro igual Yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté El tema se llama Yare Así quería verte, Yare Sufriendo y buscándome Pregunando El otro tema que me dicen No lo toco aquí, nunca lo he tocado en mi vida Ay, ni lo tocare, Munez Susana, ok Así me la pide el presidente de la república Viendo desesperada Que yo te lleve al pente Así que ya verte, Yare Sufriendo y buscándome Y tal como te lo dije, mami Así mi hijo te fue Así que ya verte, Yare Sufriendo y buscándome Vaya negra Se te cayó el cartel Pero de todo modo Si le voy a poner la de Yare Para mi amiga Munez Susana Aquí la traigo en la mano ya Y es de que se chinga Plá Así que ya verte, Yare Así que ya verte, Yare Sufriendo y buscándome Por la calle del olvido Tú solita fuiste a caer Así que ya verte, Yare Sufriendo y buscándome Y Anacaona me dijo Que tú eras una mala mujer Así que ya verte, Yare Sufriendo y buscándome Yare Yare Ahora quieres volver Ahora quieres, ahora quieres Yare Pero no se va a poder, pero no se va a poder Yare, Yare Ahora quieres volver No me busques, no me llores No me llames más, Yare Yare, Yare Ahora quieres volver Y aunque digas que me quieres Contigo no he de volver Yare, Yare Ahora quieres volver Tache, Tache Este pone Susanne Lo que quiera menos las mañanitas Ok Bueno pues ahora vamos a No, dije que no volví a ir a poner las mañanitas Así que por lo menos unos 10 años Más y a chance Dice La neta Dice Me he hecho un tache Como que pedir mañanitas Pero bueno A ver este Me parece que es esta la que quiere Campanita